Hola queridos amigos, en esta oportunidad les enseñaré a cómo realizar la inscripción al RUC para personas naturales sin negocio que quieran solicitar su clave SOL. Esto te permitirá poder emitir tu recibo por honorarios cuando prestes algún servicio o algún oficio. Lo primero que realizarás es buscar en Google, buscamos en Google la palabra ZUNAT, muy bien, digitamos entonces la palabra ZUNAT, le damos buscar. Y nos dirigimos a la primera opción que dice ZUNAT, hacemos clic y nos desplazamos, desplazamos a la opción que dice ver portal web anterior. Hacemos clic y enseguida nos va a aparecer una imagen que dice centro de servicios virtual. Entonces lo que usted tiene que hacer es hacer clic en esta imagen. Muy bien, seguidamente nos desplazamos y podemos ver todos los servicios virtuales que usted pueda realizar en esta opción. Pero nosotros vamos a hacer clic en el icono número 4 que dice trámite RUC, inscripción o reactivación. Aquí en esta opción usted puede inscribirse al RUC si usted aún no cuenta con su clave SOL. Entonces usted tiene que proceder a hacer clic en esta opción donde nos mostrará un portal. Bueno, quiero recalcarles también como facilitarles, voy a dejar un enlace en la descripción para que usted pueda ingresar directamente a esta opción que dice trámite RUC, inscripción o reactivación. Muy bien, desplazamos y nos aparece que hay tres opciones. La primera opción nos dice que es una guía de inscripción para reactivación de personas naturales y negocio. La segunda opción es una guía de inscripción o reactivación de personas naturales con negocio. Y por último tenemos la inscripción o reactivación de personas jurídicas. Lo que usted tiene que hacer clic es en personas naturales sin negocio. Nosotros queremos hacer una inscripción de una persona natural sin negocio. Entonces es que vamos a hacer clic en esta opción y nos va a abrir una guía que tendrá que ser llenado. Usted puede descargarlo, descargarlo y llenarlo ya sea por medio de un PDF editable o si no, no sea que problema, descárgalo, imprimalo y llénalo a mano. Y luego lo vuelve a escanear. Ahora, en esta guía para la inscripción o reactivación del RUC, lo primero que usted tiene que hacer es marcar con una X en donde dice inscripción. Luego, tipo de contribuyente, resalta lo que es persona natural. Marcamos con una X. Luego el tipo de documento, también marcamos con una X. Que es el documento de identidad. Y digitamos el número de DNI. Luego procedemos a digitar el apellido paterno. Luego el apellido materno. Y finalmente digitamos nuestro nombre. Luego procedemos. Desplazamos. Y nos vamos a la opción que dice fecha de nacimiento. Ahí vamos a digitar nuestra fecha de nacimiento. Marcamos el sexo. En este caso es femenino. Marcamos con una X. Femenino. El país de nacionalidad sería Perú. Y finalmente vamos llenando lo que es nuestra dirección. Nunca tenemos que llenar la dirección. Exacta donde usted actualmente está viviendo. Digitamos la dirección. Y una vez digitado la dirección. Digitamos el distrito, la provincia y el departamento. En la siguiente casilla. Ponemos la condición del domicilio. En este caso. El domicilio es propio. Pero también hay opciones por si es alquilado o si es herido en uso. O otros. En este caso es propio. Después en la siguiente casilla ponemos el correo electrónico. Tiene que ser un correo electrónico que usted usa actualmente. Porque a este correo te van a llegar toda tu contraseña. Todos los expedientes. Incluso la cita. Que más adelante te voy a explicar cómo es el proceso. Paso a paso. Y por eso es muy importante poner un correo válido. Que sea propio. Y también tu número de celular. Tiene que ser también un celular de tu uso personal. Digitamos entonces el número de celular. Y luego en la siguiente casilla. Lo que tienes que digitar. Es la actividad económica según la tabla. Anexo número 1. Publicado en Sunat Virtual. Vamos a minimizar. Muy bien. Luego nos dirigimos a la primera parte. Donde estaba la guía de llenado para esta solicitud. Nos vamos a la parte posterior. Donde están todas las tablas anexas. Que en esta oportunidad verificamos que nos está solicitando la tabla anexa número 1. Y hacemos clic. Y como podrán ver en la tabla anexa 1. Están todas las actividades económicas. La elección depende de la actividad a que te vas a dedicar. En esta oportunidad vamos a poner en el buscador palabras claves. Para poder encontrar la actividad correcta. En este caso busco enseñanza. Está en la 8510. Esta actividad es la que voy a realizar. Entonces la selecciono. La selecciono. Y nuevamente regreso a la solicitud. Y me pongo a digitar. En la casilla actividad económica. Es la 85. Vamos a verificar nuevamente. 8510. Entonces digitamos 8510. Que es la actividad de enseñanza preescolar y primaria. Luego te pregunta el sistema de contabilidad es manual o computarizado. Computarizado. Entonces marcamos con una X. El sistema de emisión de comprobantes de pago será computarizado. También marcamos con una X. Luego en la siguiente casilla nos pregunta cuándo iniciará nuestra actividad económica. Acá digita según la fecha de inicio que tú vas a dar con esta actividad. En este caso sería una actividad de enseñanza. Yo estaría iniciando el 2. Y el 2 de junio estaría iniciando. Por eso digito esa fecha. Luego aquí, bueno, es cuando quieres dar de baja. Bueno, esto no es nuestro caso. Nos vamos a la siguiente casilla que nos pregunta qué profesión o oficio es esta actividad. Nuevamente nos dirigimos a las tablas. Vamos al comienzo y buscamos la tabla 11. En la tabla 11 están todas las profesiones u oficios al cual te vas a dedicar. Entonces en este caso como es enseñanza mi actividad tendría que ser un profesor. Vamos a buscar una opción que diga profesor o docente. Acá está la opción número 50. Entonces vamos nuevamente a la casilla. Donde te solicita esta actividad. Digitamos 50 guión profesor. Alguna vez digitado lo que es profesión u oficio. Nos desplazamos y nos vamos a la casilla que dice tributos efectos. Aquí debemos seleccionar qué tributos queremos que suena desde alta. En este caso nosotros no queremos renta de primera categoría. No queremos nada que tenga que ver con alquiler de vivienda local. Tampoco una renta de segunda que es para impuestos por ventas de acciones. Lo que nosotros queremos es la renta de cuarta categoría que es para servicios con honorarios profesionales. Entonces marcamos con una X esta opción. Luego en la siguiente parte solo será llenado. Entonces nosotros en un comienzo marcamos con una X el tipo de contribuyente, sociedad conyugal, asociación indebida. Pero si no marcamos entonces no nos corresponde el llenado de esta siguiente parte. Solamente hasta la parte de tributos efectos. Entonces nos vamos a la parte de arriba y damos por guardado a esta guía de inscripción. Una vez guardado se nos va a aperturar la mesa de partes. En esta mesa de partes nosotros debemos tener en cuenta este mensaje que una vez enviado dentro de las 4 hasta las 4 y media de la tarde. Entonces se va a dar presentado ese mismo día a nuestra solicitud. Pero si presentamos después de las 4 y media va a ser presentado al día siguiente. Y si presentamos en un día inhábil como domingo, entonces se va a presentar el día lunes. Este es el mensaje que debemos tener en cuenta al presentar en esta mesa de partes. Y entonces damos a aceptar. En trámite ponemos tributos internos. En asunto de solicitud tenemos que poner inscripción al RUB. Una vez escrito inscripción al RUB, nos vamos a la parte de la siguiente casilla donde es el tipo de documento. ¿Qué tipo de documento? Documento del DNI, pues también RUB. Y digitamos entonces nuestro DNI o RUB dependiendo de qué ha seleccionado. Ahora en el contenido tenemos que poner este concepto que le diga un contenido relacionado al tema. En este caso vamos a poner lo siguiente. Solicitud inscripción al RUB para emitir recibo por honorario. Ahora digitamos la dirección, el correo electrónico y el número de celular. Luego nos desplazamos a la parte posterior y nos vamos a seleccionar los archivos. Aquí hay que seleccionar lo que es el DNI. También tenemos que adjuntarlo en PDF. También la guía que acabamos de llenar. Y si es que tu dirección es diferente a la dirección de tu DNI, tienes que también presentar tu recibo, ya sea de agua o de luz, con la dirección de tu actual vivienda. Tienes que adjuntar esos requisitos, pero siempre y cuando tienes que hacer tres pasos aquí. Primero seleccionamos, luego escribimos una descripción y adjuntamos. Y esos son los tres pasos y siempre tener en cuenta que hay que visualizar los archivos. Así como pueden visualizar que su DNI, guía de inscripción. Y le damos finalizar. Ahora, una vez finalizado, lo que nosotros debemos realizar es la validación con el DNI. Digitamos el dígito verificador, luego la fecha de nacimiento y hacemos clic en No soy un robot. Y si es que tienes electrónico, haz clic en esta opción, no dice electrónico, pero como ves mi DNI físico, por eso llené estos datos. Luego te va a pedir la validación de un correo electrónico. Tienes que poner un correo electrónico y a este correo te va a llegar un código de seguridad. Más adelante, aquí está, te va a estar pidiendo el código de seguridad que te llegó al correo electrónico que pusiste hace un momento. Verificas ese código, lo digitas, el código en esta ventana, luego lo damos validar. Y a continuación nos va a decir que el registro ha sido presentado, el expediente, ha sido registrado. Entonces ahora a tu correo te va a llegar un cargo. Donde están todos los datos que acabaste de llenar en Mesa de Partes Virtual. Todo va a estar acá, incluso todo lo que adjuntaste va a estar detallado en este cargo. O sea, quiere decir que ha sido realmente presentado en Mesa de Partes lo que estamos solicitando. Ahora, su NAD dentro de 24 horas se va a comunicar contigo para acordar el día que tú puedas y hacia el mismo día u otro día. Fijando un horario para que tú te puedas conectar por medio de este aplicativo. Te va a también sugerir que descargues Microsoft Team, que es este aplicativo y puedes descargarlo en tu celular o en una computadora. En este caso yo lo tengo descargado en el laptop. Y también, como podrán ver, acá puedes activar tu cámara y tu audio. Luego de haber acordado vía llamada telefónica, una vez descargado este aplicativo y también te va a llegar al correo electrónico. Te va a llegar al correo electrónico un expediente. Donde, acá te voy a mostrar enseguida. Acá tengo un expediente, un ejemplo que me llegó. Me llegó este expediente con los datos, incluso ahí está puesto el plazo de la cita. Mi cita era de 4 y 50, máximo tenía que ingresar hasta las 5. Pasado de esta hora, lo que tú puedes hacer es volver nuevamente a llamar. Para que te puedan dar una nueva cita, ¿no? Porque si pierdes esta cita, este expediente ya queda en la nada, ¿no? Porque te dieron plazo de 4 y 50, 5 de la tarde. Así es que lo que tú puedes hacer es llamar al mismo número que fuiste llamado por esta entidad y acuerdas una nueva cita. Y desplazamos, como podrán ver acá está el enlace, unirse a reunión Microsoft Team. Como yo ya la tengo descargada al hacer clic, automáticamente se va a abrir este aplicativo. Y aquí te vas a tener una pequeña cita con los orientadores de su NAD, quien te van a estar preguntando cuál es tu nombre, te van a pedir que muestres tu DNI. Y solo esas preguntas básicas te van a hacer. Esto es como una evidencia, ¿no? Del trámite que estás solicitando. Ahora, después de esto te va a llegar otro correo con un expediente que es de atención, ya, ¿no? Que te han atendido el expediente. Incluso te van a adjuntar tu ficha RUB. Como podemos ver, listo para que tú lo descargues. Ahora, antes la clave sol te daba en un sobrecerrado. Ahora, por esta situación que estamos pasando, se están haciendo la modalidad de que tú hagas clic en este enlace. Haciendo clic en este enlace vas a poder poner tu DNI, vas a poder registrar algunos datos para seguridad y también tú vas a poner la contraseña que quieres que tenga tu clave sol. Que te va a llegar también al correo que tú has registrado. Entonces vamos a proceder acá a llenar nuestro número de DNI para que verifiquen nuestra identidad. Una vez digitado nuestro DNI, tenemos que hacer clic en ingresar registro. Una vez hecho clic en ingresar registro, te abrió una ventana haciendo unas preguntas como el lugar de nacimiento. Por ejemplo, el departamento tienes que seleccionar, también tienes que seleccionar la provincia, el distrito. Luego también te van a hacer preguntas con respecto a cuál es el nombre de tu papá, cuál es el nombre de tu mamá y también la fecha de emisión según tu DNI. Ahora a partir de la quinta pregunta hasta la séptima, como verán es de manera opcional, no es necesario lo llenado. Al menos que quieres solicitar una devolución de algún tributo, pero si no, no lo llenes. Pasamos a la siguiente casilla, quieres ingresar el correo electrónico. Aquí a este correo te va a llegar tu usuario y tu contraseña. Así es que llénalo con tu correo, llénalo, llena tu número de celular y también acá tienes que ingresar la contraseña con el que quieres que tenga tu clave. Llenas estos datos y le das a registrar. Ahora una vez registrado todos estos datos, te va a llegar al correo electrónico, te va a llegar un correo donde tú vas a poder visualizar tu usuario, tu contraseña y por medio de SUNAT, trámites y consultas, vas a poder ingresar con esa clave y contraseña que tú pusiste para que tú puedas emitir tu recibo por honorario. Si te gustó este video no te olvides de suscribirte y darle like a nuestro canal. Muchas gracias. Que tengan un bonito día. Gracias. 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 Gracias.